bienvenidos amigos del canal antonio montero ha dado información en sálvame sobre la polémica entre anabel pantoja isabel pantoja kiko ribera ese trío que se ha formado ahí un poquito no y que al final ha acabado con la ruptura de kiko ribera y su prima y es que por lo visto según cuenta antonio montero en diversas ocasiones por temas profesionales y es que por lo visto isabel pantoja pues tiene una oferta bueno dio a entender que es con josé luís perales y tal no sé si es colaboración tiene canciones para ella no tengo ni idea pero bueno más o menos aventuró algo así no quiso entrar en detalle y claro pues él estaba erre que erre oye pregúntale a tu tía pregúntale a tu tía y no se atrevía a repreguntarle a su tía entonces a él le extrañó que esa estrecha relación que se supone que dice que ella que tenía pues no no se atreviera a preguntarle por algo profesional porque mira yo te dice antonio montero yo entiendo que no le pregunte por kiko ribera que no le pregunte cómo van los trámites de denuncia y tal pero oye por algún tema profesional que no le pregunte entonces ya ahí empezamos a entender o empezamos por antonio montero a entender que desmonta un poquito que esa relación que se supone que decía anabel el pantoja que tenía con su tía no era real es decir que estaba teniendo una relación más bien cordial y discreta con su tía y eso de que fuera mucha cantora que estuviera mucho con ella parece ser que no sería así es cierto con lo cual esto avala un poquito más la versión de lo que ha pasado con kiko ribera y su madre y es que anabel pantoja deja esto antonio montero aún más a las claras que anabel pantoja se pudo inventar en lo que dijo de que tu madre no quiere ir a ver no no te va a recibir con los brazos abiertos ten cuidado yo que tú no iba y al final entiendo el cabreo de kiko de dejarla de seguir en redes como toque de atención y digamos esa ruptura que tiene emocional como con la prima no así que nada me gustaría que dejase vuestro comentario que opináis sobre este tema creo que ya cada vez está aún más claro no que anabel pantoja metió un poco la pata y que se inventó hay un poco las cosas me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos